Muy buenos días mis amigos del otro lado del mundo, acá estamos arrancando un nuevo video de Mauro en Destino ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Desde la hermosísima Tokio Hoy nos vamos a pegar una vuelta por el Yoyogi Park Parque muy lindo, parque en la zona de Shibuya Que tenía ganas de conocerlo, hay unos templos muy bonitos Y me dijeron que era un parque para recorrer Así que yo soy Mauro, esto es Mauro en Destino Estamos en Tokio en Shibuya, en el Yoyogi Park ¡Suscríbete al canal! Mucha tranquilidad en el Yoyoy, la verdad que es en una ciudad tan grande, un espacio gigante con muchísima agitación, muy cuidado del pasto en muchos lugares, principalmente en el central y con un dato no menor, a mi me habían dicho que había muchos cuervos, pero no cuervos comunes, no, no, cuervos gigantes, no sabes lo grandes que son los cuervos, son muy grandes los cuervos, hacen mucho ruido y por momentos da mucho miedo también, pero no, parece que no pasa nada, por ahora, por lo menos. Gracias por ver el video Saliendo del parque Yoyogi, recorrido que en realidad la idea era llegar al templo Meiji y entramos a recorrer el parque con la finalidad de llegar al Meiji, ¿no? Bueno, resulta que desde el Yoyogi Park no se puede entrar al Meiji, está todo cerrado, le pegamos casi todo a la vuelta y no se puede entrar al Meiji, así que buscaremos alguna entrada para ir al Meiji. Igual, supuestamente al Meiji se entra por una estación al sur, vendría a ser, la entrada sur del Yoyogi, media, no particular, yo pensé que se podía entrar por acá, pero no. Porque aparte, viste, como que entrés y decís, ah, te recorrís todo el parque y no decís, no, tiempo perdido, no, no, pero vale la pena. Es lindo, son parques urbanos, uno por lo menos hay que hacer. Después de dar toda una vuelta por arriba del parque, bien, del Yoyogi, salimos por ese estacionamiento y empezamos a subir, hasta que encontramos un recoveco en el cual entramos y vimos el Meiji. La verdad que no está bien señalizado y acá entramos, no sé tampoco cuánto nos va a llevar el ingreso, pero aunque sea vamos por el buen camino. Ahora sí vamos a poder ver el templo Meiji. Después de haber hecho el ritual de lavarme las manos, que también debería haber tomado agua y escupirla, es otro de los rituales que tienen, antes de entrar a un templo, se saluda, también se llama saludar. Primera vez que entro a un templo en Japón, en realidad creo que en el mundo, no sé si voy a estar en un templo, de estas características, no, es la primera vez que nace, así que la gente está llena de culturas increíbles, fantasías, hermosos. La verdad que sabiendo su cultura milenaria, sabiendo los años que siguen manteniendo sus cosas y respetándola tanto, ¿no? Es la admiración que uno les tiene, sin duda. Y así salimos nomás mis amigos. Nosotros desde esta entrada, es por donde, nosotros por lo menos hicimos este ingreso, recordá que habíamos entrado al Yoyogi del otro lado, por la otra punta, le pegamos toda la vuelta, nos dimos cuenta que en el Yoyogi no estaba la entrada acá al templo, así que después tuvimos que salir después de la recorrida y vinimos a dar a este lugar. Terminamos preguntando un poco, guiándonos un poco por el MAPS también, pero con alguna que otra duda. Tanto el parque como el templo son gratuitos, terminamos tardando un poco más de tiempo de lo habitual, justamente por el error que cometimos. Se camina bastante adentro del Yoyogi y también se camina bastante para llegar al templo. Recordá siempre, cómodo, venite cómodo, es importante. Estoy tratando de llegar a la arteria que cruza para que te ubiques, aunque sea, en qué punto. Tengo acá un puentecito, acá estamos llegando al cruce, que en realidad aquí hay una especie de campo hípico, que es un poco el que me sirvió a mí un poco de referencia, que es este, y allá atrás está la torre, este es el campo hípico, y de este otro lado es por donde nosotros veníamos caminando. Gracias a la hora. Bueno amigos, espero que les sirva la data. Mi nombre es Mauro y esto es Mauro del Destino, no se olviden, se me suscriben, ¿ven? Se me suscriben y nos cruzamos en el próximo video. Dale, chau. Gracias.